Este es un macho de mirla común o turdus fuscater, si se fijan tiene alrededor del ojo color amarillo y esta es una característica de la cual la hembra carece y esto se llama, mejor dicho, las diferencias entre de aves por tamaño es dimorfismo sexual las diferencias entre los sexos por color se llama dicromatismo sexual